¿Qué es lo que pasa ahí? Para eso lo primero que tenemos que entender es qué es una célula tumoral, qué es un tumor, qué es lo que pasa ahí. Un tumor no es otra cosa que una parte inmortal de nosotros mismos que al final termina matándonos a nosotros mismos y no ponemos remedio. Digo que es una parte inmortal porque hay unas células, un conjunto de células, pueden ser de distintos tejidos, de distintos órganos, que comienzan a dividirse, a crecer, a multiplicarse mucho más rápido de lo que les toca para terminar formando una masa de células sin una forma definida, que es lo que llamamos en el caso de los tumores sólidos, también existen tumores líquidos, que es lo que llamamos un tumor. El hecho del saber por saber y de entender exactamente cómo funciona la naturaleza es fundamental para luego seguir comprendiendo otros procesos, en este caso el cáncer. La hematología es la ciencia y es la rama de la medicina que estudia la sangre, la transfusión de la sangre, la coagulación de la sangre y todas las enfermedades de la sangre. Cuando yo empecé la especialidad en el año 1980, aquí en Salamanca, no soy salmantina, pero bueno, ya me considero, en aquel momento nuestro librito de hematología era un librito rojo pequeñito, ¿por qué era tan pequeño? Porque casi no teníamos tratamientos para tratar las leucemias. De hecho, yo ahora tengo en mi casa libros de mi abuelo y de mi padre, y en esos libros, en el año 1800 y pico, se decía que las leucemias y que el crecimiento del bazo se podía tratar administrando al enfermo médula ósea por vía oral, comida. Eso ya se superó. Pues bien, un poco más tarde, en el año 1980, cuando yo empecé, si nosotros imaginamos 100 pacientes con leucemia aguda linfoblástica, que es el tumor más frecuente en la infancia, solo íbamos a ser capaces de curar un 40% aproximadamente. En el año 1967, en Filadelfia, se descubre el cromosoma Filadelfia. Se descubre que es el responsable único, único, de una enfermedad que en aquel momento era mortal, la leucemia mieloide crónica. Pues bien, 30 años más tarde, surge una medicina que va a eliminar ese trastorno genético, y con esas células, y va a revertir la enfermedad, y va a curar la leucemia mieloide crónica. En todo este tiempo, desde aquella época en que los enfermos se morían, en dos o tres años, hasta que tuvimos ya el tratamiento oral, nosotros hacíamos trasplantes y curábamos esos enfermos. Así que, el primer motivo de mejora de la enfermedad hematológica ha sido el mejor diagnóstico. El segundo, los mejores tratamientos. Y el tercer grupo de mejoras, grandísimo, en el tratamiento de las enfermedades hematológicas, de las leucemias y de los linfomas y de otras, ha sido el trasplante hematopoyético.